¿Quién canta güey? Son los muertos de cristo ¿Eh? Los muertos de cristo se llaman ¿Se llaman? ¿Los muertos de cristo? ¿Qué? No es de española Ah ok Ya es vieja no creen Es curadillo Bien fregones la verdad No lo conocía güey Si se da un disco de escucharlo Está bueno Este es un Uber con buena música ¿Le cae? Es muy raro ¿Quién piensa que es mala música? ¿Qué? La mayoría de los Uber están en música Como rara Puro peso pluma Te respetan cada quien Pero no se me agrada Pero no hay otra cosa Solo es básico No hay otra cosa Solo es básico No hay otra cosa Se me agrada